Hola, reciban un cordial y afectuoso saludo. Siguiendo con la serie de nuestro curso de Fundamentos de ETIL, hoy voy a terminar lo que tiene que ver con la estrategia del servicio. Y vamos a ver tres gestiones muy importantes dentro de esta fase ya para terminar. Tenemos la gestión financiera, gestión del portafolio y gestión de relaciones con el negocio. Ya nos vamos a ver cada una a continuación. La primera, gestión financiera. Esta es como todo lo que comprende, lo que encierra, las actividades y procesos responsables de todo lo que tiene que ver con elaboración de presupuestos, con llevar la contabilidad y cada uno de los aspectos administrativos y económicos que son requisitos de cobro para el proveedor de servicios de ETIL. ¿Con esto qué se busca? Se busca que el proveedor no se comprometa a ofrecer servicios que no puede proporcionar. Que digamos, prometen una cosa y a la hora de la verdad solo pueden llegar hasta cierto punto. No. Que sea coherente lo que se promete con lo que se hace, se pasa a la práctica. También aquí se busca un adecuado nivel de financiación para diseñar, desarrollar y entregar servicios que responden a la estrategia de la organización. Todo esto de manera rentable. Los objetivos de la gestión financiera, como les decía anteriormente, entonces asegurar el presupuesto para la prestación de servicios, esto es periódicamente, de acuerdo a cada organización. El evaluar el impacto económico o financiero, implementar nuevas estrategias o de cambiar algunas que ya están. Proveer una buena administración de activos del servicio y servicio al cliente para el cumplimiento de los objetivos. Y definir un marco de referencia, al igual de lo que es en general ETIL, para conocer, identificar y gestionar, así como también comunicar costos de los servicios que se proveen. Para tener todo de forma más organizada. El alcance. Bueno, lo hice acá de forma secuencial. Tenemos los requisitos del negocio ETI, tenemos el plan de operaciones, que es lo que tiene que ver con el presupuesto. Aquí se fijan también los objetivos financieros. Se analizan los costos, se consideran modelos de costos, pasan a los cargos y después se hace un feedback de costos y o presupuesto para el negocio. Estos son algunos de los beneficios que podemos encontrar con la gestión financiera. Se puede orientar más el servicio ETI, sustentación de costos. Bueno, eso se los dejo en la presentación para que los revisen en detalle. Pasamos a la siguiente, que es la gestión del portafolio. Y como tal, ¿qué es un portafolio? Bueno, es un conjunto completo de servicios gestionados por el proveedor. Aquí se detalla los servicios que están en proceso, los que se van a implementar, los servicios actuales en producción y los servicios retirados. Con la gestión del portafolio, ¿qué se quiere? Se quiere asegurar que el proveedor posee una adecuada combinación de servicios para satisfacer las necesidades del negocio de acuerdo al nivel de inversión. Que sea acorde a las necesidades y que sea acorde al presupuesto que se va a invertir. Objetivo. También tiene de objetivo asistir a la organización de ETI en manejar las inversiones, en gestión de servicios, aumentando el valor de los mismos y proveer una base de conocimiento ya que se tiene información de cada servicio considerando que el estado actual de cada uno en la organización y en el ciclo de vida del servicio. Empezamos a lo último, que son gestiones de relaciones con el negocio. Que aquí, como tal, es donde se forman y donde se gestionan las relaciones con el cliente o con los clientes identificando las necesidades y asegurando que el proveedor sea capaz de satisfacerlas. Tiene también otros objetivos. Asegurar el mayor nivel de satisfacción del cliente. Mantener una relación sana, enriquecedora y que vaya creciendo con el tiempo. Entre más se conozca el cliente, más se puede garantizar que se conoce la perspectiva del servicio del mismo, la capacidad de priorizar servicios y activos adecuadamente, identificar los cambios en el entorno y en las tendencias y evoluciones tecnológicas que podrían afectar la utilización de los servicios. El propósito como tal de la gestión de las relaciones del negocio es establecer y conservar las relaciones del negocio con los clientes sustentadas en la comprensión y sus requerimientos o necesidades y cumplir a medida que van cambiando en el tiempo y en las situaciones con estas. Bueno amigos, son las fuentes en donde recopilé la información. Espero que les haya interesado. Y aquí terminamos lo que es la fase de estrategia del servicio. Más adelante seguiremos con lo que es la fase de diseño del servicio. En la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.